Muy buenas a todos locos de a nada y bienvenidos aquí al séptimo capítulo Akan de Morceles me dice que dos cruces que no son spoilers porque no pienso decir nada Intentan llamar por teléfono que se supone que está por los ítems Si mal no recuerdo, lo tengo aquí en la galería Esta supuestamente en el menú, en el... en los ítems Estos son los ítems o no, estos son los ítems En llave, sembrar Intentan llamar por... a mis oídos Pero parece no funcionar Vale, vale, vale Y según a Kandemor Eh... vuelve a bajar por el sensor Verás o veas un... dale ahí No sé dónde está el sensor, pero bueno A lo mejor está por aquí Ehm... un ascensor Supongo que será... Ay, estoy muy alto En mi... vale Supongo que será aquí Que luego en otro comentario del mismo O sea, del señor Celeste Eh... me dijo... que... Eh... el primer ascensor que usas No el segundo Como que... el primer ascensor que usas Este Eh... no sé No tengo ni idea No tengo ni idea Más ocupada con mi teléfono Eh... actuar... Calagar Alago al enemigo Por favor... sigan moviendo la máquina... de su... ¿Vale? No sé perdona a Rudin... ya no... Ok... Ah... vale... Estoy dormido, ¿Vale? Así que si muero, seguramente será por eso Eh... alaguar al enemigo Su vestimiento no es repugnante No es repugnante Vale... no sé qué ascensor dices Celeste Eh... Yo voy a intentar encontrar un ascensor Pero no seguro absolutamente nada A ver... Eh... casi me da Ah mira, a lo mejor es este Lignador del castillo, un jugador real ocupado Ah no, te lo sé no es eso No sé Eh... no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé Vamos, 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 vamos Aquí, no sé si había un ascensor A ver... por aquí No... Ah... Pues no sé ¿Dónde hay un ascensor? Eh... no es todavía meta revivir Pues simplemente revivir tus objetos, ¿Vale? No sé ¿Vale? Es un ascensor Hay muchos ascensores Eh... así que no sé ¿Cuál dices? Eh... no sé ¿Cuál dices? No sé ¿Cuál dice? Vamos de vuelta aquí Que no sé cuál dices, o sea, en serio ¿Qué va a pasarme esto? No sé ¿Cuál? No, pero lo hice incluso mejor Es que no sé qué ascensor No sé qué ascensor dices Está funcionando Sí, 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 perdón Tú sabes que en realidad no tenemos que luchar con ellos Dicen que solo podrían charlar contigo Y están vivos y eso Bueno, a ver si pasó esto Que es que no quiero repetirme Y quiero derrotarle Bueno, no matarle, obviamente Voy a intentar hacer la pacifista Y esas cosas muy bonitas Y esas cosas Y a ver si de una saliente A mi maldita vez En plan de que le han envenenado Supuestamente Y le hemos envenenado Con nuestra supuesta movilidad ¿Qué dijiste? Se me encanta Funcionarán en plan Así que está en plan Ay, no Es que Ay, Dios mío Es que Bueno, es que No sé si cortar o no Bueno, de igual Venga Déjalo ir Más vale que funcione Porque es que En serio que No veo Sí, sí, sí que funciona ¿Quieres que lo liberen? ¿Qué tal esto? Lo suelto en el borde Y dejo que salpique A menos que todos ustedes Se retiquen Y aprendan su lugar Y dejo Y dejo No lo escuches No lo escuches No te confío De que como les hace La mira el lanter Va a morir Va a morir Esto es lo que hacemos Con los filmólias Méfiles retrasados Con goles insursos Y discapientes ¿Quiénes los crees que eres? Eh, 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 eh Mi gente Soy un héroe Para ustedes Soy de mi mano Eh, 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 eh Voy a Defenderme 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 Ahí Eh, venga Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y defenderme Bien Ustedes que no los dejaron En las obras Despojados De ese lugar Vale Es muy difícil Es más difícil De lo que pensáis Si te atreven A volver Para atrevernos Otra vez Bien Vamos a defendernos Ahí Vale Ya pensamos bien Pues el caballero Aparece Ah Hijo de puta Eh, he esquivado Este último Venga, veo que tira Las fuentes Desde la tierra O La tierra De la tierra Ah De la tierra Tira La tierra No No Te atreven No No Tira No 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 Lo puñetera madre vamos a curarnos se cura equipo vamos a curar a Susi y vamos a curarnos a ver nuestro nuevo mundo nuestro nuevo propósito a susi pronto ese mundo será cubierto de oscuridad de los oscuros sólo gobernará ¡Hijo de puta! Pero no, el rey es un orden no está en amarillo. Entonces verán lo que es vivir en desesperación. Venga, aquí quiero terminar la realidad... ¡Mierda! No es más difícil de lo que pensáis, ¿eh? Ahora basta de charlas, que hay ganantes en la cadena de ajustes. ¡Ey! Esto sí, usó la meta de revivir. Son bastante fuertes unas de revivir. ¡Hijo de puta! ¡Puév! ¡Gracias! ¿Listos? ¡Venga! Y tú puedes para el rey, si no, me da el cabrón amarillo. Yo también pido a la rey, y ese es el plan... ...y Chris. A continuación me voy a la de aquí, pero... ¡Ugh! ¡Me voy! ¡Ugh! ¡Me voy! ¡Ugh! ¡Dios! ¿La gente no tiene nada nada? ¿Es una buena idea? Eso suele pasar bueno, ¿qué tal parece que...? ¡Hijo...! Venga, coño. Yo... venga, le perdono así todo el rato. Es suficiente, es suficiente. Ya veo, ya veo que no puedo derrotarlos. He salido exhausto de nuestra batalla. Iluminados, yo... Tal vez yo he sido muy cruel. De edades que no siempre fui así. Hubo una vez un tiempo donde los oscuros e iluminados vivían en armonía. Un tiempo donde los oscuros podían cumplir su propósito en paz. Oh, qué bonito. Sería una mentira decir que también yo. Recuerdo esos días. No sé por qué, pero no me fío. Quizás ustedes, jóvenes, tengan razón. Por favor, bajemos las armas. Bueno... Debe haber una solución pacífica para todo esto. Vamos, Susi. No me fío. Estoy orgulloso de que se empiece a dar cuenta, señor Rey. Que ninguno de nosotros quiere luchar realmente. Si nos dices sus preocupaciones, estoy seguro que todos podremos ser amigos, señor Rey. Sí, amigos. Eso suena encantador. Mis disculpas. No, no estoy acostumbrado a luchar de esa forma. Mi cuerpo se debilita. Oh, no diga otra palabra. Eso, debería estar completamente curado. ¿Cómo se siente? Vea... Vea... Hijo de puta, ya sabía yo. Como nunca... ¡Chú! Dije que te podías levantar. Grits... Ahorrenme a los héroes. Ahorrenme. Ahorrenme. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Tú, tú eres el líder, ¿no es así? ¿Y cuál es tu plan? ¿Reír mientras arrojas a todos en la oscuridad? No puedes ni hablar. Jovencito. Dígame que te cuente un secreto. La gente callada me molesta. Hey, aléjate de mi amigo. Je, 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 je. ¿O qué? Solamente debes darte cuenta. No cansado que estoy iluminador. Cualquier golpe de ustedes me mataría. ¿Por qué no hacerlo iluminador? Mátame y muéstrale a mi hijo cuánto realmente te importa. Nah. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Alarme hasta morir? Estúpido. Estúpido iluminado. ¿No entiendes crees que hay una forma de convencerme de no matarlos? Solo espera un segundo. ¿Esperar? ¿Por qué? Eh, ¿por qué de repente estoy tan sonoriendo? Tú, maldita, dulce, maldita, calabaza. Hey, Chris, ¿estás bien? Eh, eso estuvo cerca, Susi. Me suena que hayas recordado mi chezo pacificador. Hey, vamos. Nunca olvidaría algo de lo que tanto me burlé de ti. Oh, puto. Chris, Susi, lo siento. Porque ayudaría a reír nosotros casi... Susi, tenías razón. Yo fui tonto al pensar que podríamos actuar tan suave con todos. No es un mundo donde amabilidad se regane, ¿no? Susi. Es, es complicado. Sí, a veces hay gente con la que solo debes usar, pero si nunca bajas tu guardia, entonces... Quizás solo hieras a alguien que te importa también. ¿Qué es ese sonido? Eh, en realidad vine a advertir los payasos. Informe a los chicos que estaban luchando contra mi padre, pero en vez de voluntariamente venir a ayudarlos, todos se volvían locos. Ahora parece que están rompiendo la puerta hacia el cuarto del trono. Bueno, eso no es lo mejor. Chris, Susi, parece que tienen apresuras hacia la fuente. No hay tiempo para despedidas, ¿eh? Claro, por supuesto que no hay despedidas. Somos malos, ya estamos despedidos. Jeje, aprendiste un montón, ¿eh? Solo de lo mejor, de lo peor. Vale, iré a detener la puerta. Nos vemos, amigo. El lancero me cae bien hacia el cabo. Susi, Chris. Si tenemos que despedirnos, entonces... Yo... Yo solo quería decir que yo... Yo realmente disfruté de conocerlos a ambos y... ¿Qué? ¿Quieres parar de mascullar dentro de tu gorro por un segundo? Apenas sí te oigo, amigo. Oh, lo siento. Chris, Susi, yo... Espero verlos muy pronto. ¿Es chica? Sí, tiene cara muy kawaii. La próxima vez les haré sabrosos pasteles, ¿está bien? Ah, sí, seguro, amigo. Vamos, Chris. Qué majo, maja... Ah, vale. Venga. Al portal. Ese lugar... Es... Esta la fuente. No sé cómo, pero... Se siente como que... Tropezamos con... Algo realmente importante. ¿No es así? Bueno, no hay tiempo para pensar sobre eso. No hay tiempo que perder. Justo ahora... Justo ahora... Es tiempo... De volver a casa. ¿Verdad? Chris. Mientras te parabas en frente de la fuente... Sentiste algo raro. Fue como si... Tu alma... Estrella... Oye... La música más... Metal. Del Terra... Piu... Del Latte. El Cason. El corazao. Pues... ¿Qué pasó? No veo nada Pero qué cojones ¡Ey! ¡Cuidado! Pero... ¿Eh? ¿Ah? ¡Esa luz iluso! ¿Cómo llegamos aquí? ¿Eh? ¿Creéis? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eso no fue nuestra imaginación o algo? ¿No es así? De todos modos, como os estabas diciendo Digamos a Alphys, que no encontramos tiza ¿Puedo investigar la habitación? La puerta está cerrada Bien Es un animal relleno desgastado Vale Aquí no hay nada más Es un toledo de damas Hay algunos peones en ese lado de jadrez Ya hay damas Es un interruptor Parece que no ve nada Cartas sobresalen de un mazo del armario Es una tortuga amarilla mal dibujada para hacer verde Tiene firma Alvin Y no sé por qué lo pone Y no sé por qué lo pone con las comidas simples Pero bueno Bueno, no hay nada más ¡Wow! ¡Esa ya está ocultando! ¡Ocultándose! Todos Ya saben Ya deben de estar en su casa En casita Supongo que Alphys lo pensará dos veces la próxima vez Esa es buena Sobre todo De mandarnos a ambos a tomar por culo Bueno Bueno Supongo que debemos irnos Venga Nos vemos más tarde Supongo ¿Creéis? Pero vamos en el día ¿Vale? Nada Si en el fondo es buena chica o buen chico o Buen chico La puerta está cerrada O sea La puerta está cerrada ¡Coño! Está todo cerrado Tune El Tune es lo más importante ¿Estás listo para el baile de San Sadie Hawkman? No os preguntéis lo de la Tune Es una chorra entre un amigo y yo entre un amigo que no sacan de morteles pero es un amigo En este baile todos chaperones usan cabezas de caer con gigantes y gritan a cualquier estudiante que hace contacto con ellos mientras bailan Vale El casillo está cerrado Bueno todos los casillos están cerrados supongo Está lleno de memorias de Hawkington Vale Y de este Ah Pues se han ido Estoy Y aquí Dice este correr agua de la fuente está algo caliente Joder Bueno ¿Qué pasa? No hay agua te gusta respirar moverte rápido con o sin piernas pero usualmente con piernas únete al equipo y cruzas con Jokington y Nolly Las drogas no son buenas chicos Señorita Toriel está escrito en cursiva en el pizarrón Parece que no ha sido borrado en un largo tiempo ¿Qué pasa? ¿Que no ha ido a clases? ¿O qué? Muy mal Toriel Muy mal Muy mal Si está Toriel aquí y esas cosas en la noche me pregunto ¿Quién es Arriel? Ah Supongo que puede ser Rasiel O sea Porque tenía pinta de cabra ¿Qué se está haciendo? Me senté en el auto después de la escuela esperándome de hora Llamé y llamé pero nunca respondiste Tenías a tu pobre madre muy preocupada Chris Lamento decir que voy a tener que castigarte ¿Eh? ¿Un amigo? ¿Pasabas el rato con un amigo? Chris Haré una atención esta vez Puedes continuar tus aventuras un poco más pero cuando vuelvas a casa te tendrás que ir a cama temprano Nos vemos querido Vale ¿Y dónde está mi casa? ¿Tengo que ir yo? ¿En serio? ¿Y dónde vivo? Vale La escuela está muy abajo Una librería que puede ser no haber absolutamente nada ¿Puedo entrar? Ostras ¿Qué puedo entrar? Chris ¿Qué hay? Katy está trabajando o sea que estoy iniciando nuestro proyecto yo ya copia un montón de imágenes yo sigo preguntándome ¿Dónde cojones estaba eso de las preguntitas? ¿Por qué llamar el teléfono? Ok Vale me quedó muy clarito ¿Pero qué ascensor? Debo ir a la uni así que tem estudia duro está leyendo una historieta llena de tipos demonios calientes eso suena más mal de lo que piensas amo leer libros efectivamente los de arriba deberías leerlos falta ahí una tilde muy importante Chris soy 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 me estás preocupando al fin puedes pagar tu deuda familiar como dibujar dragones está atrasado 2583 días sin embargo Chris soy un asistente benevolente si lo devuelves esta semana reteneré tu deuda a unos 64,23 dólares considerado Chris gracias hay un libro aquí la viste en la página está delicioso a esto referirse con la literatura exquisita es un libro que también hace dentro oh hace un tnt te volví mi diario personal en vez de mi libro oh no lo están poniendo en su catálogo oh no tengo que tomarlo cada vez que quiero escribir algo nuevo ok por favor recuerda mi nombre por favor escribí un libro para ayudarte a recordar por Hotsfield Wokai ser de los martillos primero en la premiada serie de ficción del alabado historiador Rickerson boom ok no puedo pasar por eso es que me está para irse normal mira este por la ventana parece ver un perro trabajando en un computador parece que está haciendo un juego parece que no debería si interrumpirlo parece que cuando finalice el juego podrás entrar solo debes confiar en el perro que chicos no os devolvéis en serio en serio ok que hay antes si es un un time que hay mocoso fuera de mi camino lo que es el tráfico así que me lo que hace espera es solo el hijo de asco lo siento extraño un poco exaltada últimamente este trabajo es tan aburrido nada pasa nunca en este pueblo solo desearía que algo pasara eh ¿tienes algo que reportar? eeeeh a ver alfis ¿alfis? ¿quién es alfis? no tengo ni idea de quién hablas ¿por qué hizo algo ilegal? lo tengo si veo a alfis la taja uuuh está perdida ¿tienes algo que reportar? ahí dorme ah ¿quieres ahí dormir? claro mocoso consigue a alguien que robe el banco así puedo detenerlos espera si quiera tenemos un banco hey consigue a alguien que construya un banco a ver mundo oscuro ¿qué? hay un mundo oscuro dentro de la escuela ah claro sí no hay ley contra los mundos oscuros de todos modos es un trabajo para la escuela jajaja jajaja vale 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 ehm no sé donde vivo o sea en serio es que no es como si ya tuviera que saber ¿qué es esto? town hall ehm El carisma de la alcaldesa es casi cero. No, es negativo, pero trabaja duro y lo hace muy bien, así que no tiene rival. Así son las políticas, raramente. Lo siento, lo siento, la alcaldesa está ocupada ahora. Si necesitas verla, por favor, intenta causar una terrible crisis. Hey, temas cortos. ¿Por qué no tú necesitarías hablar con la alcaldesa? Tu asignación muy baja, comiste muchos dulces, perdiste tus fibres. Hey, temas cortos. Para eso haces policía. ¿La policía me viene a llevar a la cárcel? Aquí es una iglesia. A ver, ¿qué dice la iglesia? Chris, qué sorpresa más trae que vengas a visitar y el día de escuela. Debe haber una razón para que hayas venido aquí ahora. Yo, el padre Alvin, te imploro. Ah, te salve. Si hay algo que pesa en tu mente, por favor, habla. ¿Jugo de fruta? Chris, si querías algo de nuestro juego de fruta malo, irías venir a nuestro coro. Nuestro coro suena un poco más delgado desde que tu hermano se fue, hermano. Chris sería maravilloso si cantarás con nosotros. O incluso participarás en cualquier rato. Sabía que tu era un hermano. En vez, en vez de solo, en vez, en vez, de solo querer tomar jugo de fruta. O sea, vino. ¡Vinito! ¡Ah, es el cementerio! Ostras, esto da miedo. Y broma. ¿No me parece que diera miedo? Aquí, ¿quién hay? Gerson, historiador, reenobrador, autor y profesor. Perfecto. Cristal, una gema nevada para una orgullosa madre. Perfecto. Muttler, un gran hueso para el líder del grupo. Ok. Sirra, un micrófono de karaoke para una valiente. Cantate. Sí. Ok. ¿Para eso de la justicia? El martillo. No, porque hay un martillo. El de la... La música, no sé. A lo mejor son parte de lo de las armas. No, no creo. No tengo ni idea. No voy a decir absolutamente nada sin tener un puñito idea. Cállate, Emanuel. ¿Qué, qué hay? Ostras.